Yo soy el Molusco y tengo el podcast de la vida. Este es un podcast que honestamente quería hacerlo hace un rato, pero no era así. Yo creo que va a ser mejor de lo que yo mismo pensé. Sí, realmente es un junta increíble que tenerlos acá en un mismo seteo, aquí en un mismo estudio es a otro nivel. Así que nada, antes de presentarlos siempre te digo gracias por estar ahí en mi canal de YouTube. Vamos a los 2 millones de suscriptores ya, así que suscríbete a este canal, hazlo tú y yo siempre tengo buen contenido y de todo un poco. Este es la bipolaridad más grande del canal de YouTube. De repente yo te puedo subir una entrevista de música urbana y después te estoy subiendo a Andrew Alvaro hablando de los talibanes y hablando de Afganistán. Así es Molusco TV. Así que gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo. También recuerda seguir mi playlist en Spotify, Molusco TV Playlist. Molusco TV Playlist, búscalo y mis dos nuevos canales de YouTube, Molusco Comedia y Cortos de Molusco TV, abajo en la descripción están los enlaces. Usted le da ahí pap y te suscribes a mi canal. Estos panas de 1995 están juntos, luego arrancan, sale otro dúo, empiezan a tirarse, empiezan a coquetearse, empiezan a hacer los profesionales. Cabe señalar que eran muy niños en aquella época. Yo creo que cuando ellos analizan todo lo que pasó en aquella época dicen wow mano, todas las cosas que hicimos simplemente por la inmadureza, la ignorancia y de eso vamos a estar hablando ahora. Logré tener a tres de ellos porque realmente eran cuadros, uno de ellos se van a dar cuenta por qué razón no está aquí porque ya no está en estos caminos de la música urbana ni nada por el estilo. Quiero presentarlos, aquí está Baby Rasta, gringo, Tito, el bambino, puñeta, de boca, de boca, Tito. Dímelo, contento, contento Molusco de estar aquí hablando de la historia con estos caballetes que como siempre le digo soy fanático de ellos, fui fanático de ellos y para mí es un placer estar aquí y hablar un poco de resumen de tantas historias que tenemos juntos, tantas historias de guerrilla, de fronteadera, de la verdadera fronteadera porque hoy día ya prácticamente todo es demasiado comercial, en los tiempos de nosotros verdaderamente era cuando andábamos con los verdaderos salvajes y los verdaderos enfrentamientos y poder estar aquí y sobre todas las cosas llevar una reflexión de que más allá de lo que puede ser una película y una vida real pues uno puede llegar a la paz y llegar a ser buenos amigos, vacilar, compartir. Hoy día yo ver los hijos, los hijos de gringo después de tantas amenazas sin cesar. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Baby, Baby Rata, ¿cómo estás papi? Bueno, primero déjame saludar a los bebidos. ¡Eh! ¡Eh! Este es el joven. El bebé. El bebé. Estamos bien. Mira, súper contento de estar aquí en tu programa. Nunca tuvimos como que en los tiempos de los inicios pues estar en los programas tuyos de radio y esto porque pues eras más triqui mici. Ahora eres urbano, me encanta eso. No, no soy urbano, soy de todo. Eres urbano, Pero me meto aquí y juego, juego, juego. Ya eres urbano, ya te estás poniendo tu look en forma y ya estás flaquito, te falta la cadena que D.Y. te la traiga o Zuna. Entonces ya, Jordan, tú sabes, estás más urbano, me encanta ese flow. Poquito a poco, tú sabes, lo que ando para los como ustedes. Y nada, compartir con este caballero que a pesar de los rumores, los tiempos de guerra en los 90, pues tengo una linda amistad con Tito, también con Héctor. en los tiempos de guerra la gente nos hacía que nosotros nos matábamos en las canciones, pero prácticamente a veces iba para Parque Cuestra a jugar baloncesto con ellos, a correr banshee, a compartir con la familia también de Tito. So que, como Tito siempre ha sido familiar, aparte de lo que es la música, lo que es la rebeldía de él, porque para sus tiempos el que daba el puño alante era él. No era esto. El problemático era él. Sí, siempre había una linda donde yo respetaba a Tito y Tito pues también me respetaba porque ambos sabíamos la historia y el background que había detrás. ¿Me entiendes? So que, pues, y nada, y aquí con mis compañeros que también están. Papi, súper contento de estar aquí en tu programa que está rompiendo y entonces estar aquí con una controversia cuando tú me dijiste, Papi, quiero hacer esta entrevista, vi a Tito en el bote de rastazo y dije, esto va a ser de problema de bochinche, me gusta, me gusta. Oye, yo lo vi en el video que tú subiste, estaban los dos juntos en el bote, jangueando y yo dije, estos cabrón están juntos aquí, obviamente ya sabemos que ya hay una amistad de tiempo y dije, hermano, esto fue un posca que estos cabrón se sienten aquí porque yo obviamente vi una entrevista que Chente le hizo a ustedes dos que es una entrevista memorable que le digo a toda la gente que no la ha visto que vaya por el canal de Chente y que la vea hasta aquí, hija de puta, pero tener a Tito aquí, me hubiese encantado tener a Héctor, obviamente él no iba a venir para acá para un podcast, yo creo que Tito me va a resumir la parte de Héctor, así que con eso cubro y los respetos a él también dentro de su esquina que está, que también es más que admirable. Ok, en el 1995 ustedes arrancan como un dúo y de cierta manera ustedes arrancan al garete o porque simplemente querían cantar por joder o pensaron que en el 2021 todavía iban a estar vigentes y iban a estar viajando el mundo, ¿cómo arrancan? Pensaron que en algún momento iba a haber una competencia como esto ahoritito, ¿cómo arrancan ustedes? Fíjate, en el 93 cuando conocí a Gringo, ya había, no había un dúo fuerte, tú sabes, lo que había era un trío, que era Michael y Manuel y Blanco, ¿me entiendes? Entonces cuando yo me uno con Gringo para resumirte la historia, yo quería crear un sonido diferente a lo que era Michael y Manuel y lo que era Blanco porque prácticamente eso era lo que estaban rompiendo la calle bien duro que el pito sabe de esa época cuando la época de Fallo y Yankee sus inicios, ya había y todo eso y oye, Blind Master Joe. Yo tenía como cinco años. Por ahí, ¿verdad? Pero tú también lo hablaste. ¿Cuántos años? Imposible. Si tú eres más viejo que yo, chico, ¿qué pasa? Anyway, la cosa es que siempre buscamos un sonido y pues prácticamente cuando antes de meterme en la música, a mí me habían matado a mi papá. Estaba con una rebeldía y como pues yo era de las mongas, mi mamá pues tuvo como que mucho miedo a que pues cogiera la calle, aunque la cogía a la larga, me mandó para New Jersey. Entonces, allá pues empecé a escuchar lo que era la música de Dr. Dress, Stupac, Snoop Dogg y de ahí es que pues viene el estilo mío y de gringo que es más calle y traímos a lo que lo que era en esos momentos música, ¿me puedes apagar eso por favor? Si no, Molusco me quitó la cuarenta, ¿viste? Anyway, la cosa es que que cuando nos metemos en esta música pues se hablaba mucho de Yale, de Fumete, de bailar, bailar, nosotros venimos más a calle, nosotros pues marcamos un estilo diferente en lo que era la letra y un estilo también entonada porque yo quería cantar, cantaba malo con cojones en aquellos momentos pero yo quería más traer lo que era las tonadas como tal. Porque tonada combinado con la calle, con el maleanteo. O sea que tenías una, o sea tú eres el que entonaba a hacer los coros y el gringo entonces cantaba entonces cuando llega pues el momento de lo que era Dino y Uno, llega Dino y Tres que era un bolero que es donde sale la canción de Cierra los Ojos Bien pues ya estábamos marcando y alcanzamos la fama de un ojo cerrado y abrirlo rápido ¿me entiendes? Porque pues no fue un proceso donde muchos de los artistas pues sufren para ser reconocidos. Tú sabes Virastí Gringo de una salió en un disco de una y ya estaba sonando en los caseríos La Cruno, Fear, Dino y Tres No, lo que era Dino y Tres Dino y Tres Sí, porque ya para aquellos tiempos o teníamos que estar en un solo corillo o no podíamos estar brincando de corillo en corillo. Esos son unos temas que quiero hablar porque ustedes también tuvieron la oportunidad de estar en Playero 40 y entonces quiero que me cuentas Y eso fue que se las pega a negro Quiero que me hable de la pegadera de cuernos a negro con Playero porque ¿y cómo se dio eso? porque en aquel momento tú lo acabas de decir o sea, estos son los bandos el bando de Dino y Tres el bando de Playero o sea, esta pendeja no va a pasar pero ustedes estuvieron en Playero 40 ¿me cuentas ahorita sobre eso? seguimos estamos en el 1995 cuando ustedes lograron básicamente empezar a establecerse como grupo Pues nada, ya como para el 95 empezamos a hacer los primeros viajes donde primero pisamos fue Panamá que compartimos con Andobun, Aldorran y una chamaca una chamaca de esa época porque se lo pusieron a el show era como un verso ¿me entiendes? el reggaetón de Panamá versus el de Puerto Rico y pues ahí de allá estaba la controversia wow entonces siempre una pelea entonces versus versus en Panamá en 1995 en Panamá en el 95 y esta gente quedaba en el mundo porque en el 95 fue que ellos salían en el primer dinos y ellos eran súper famosos ya para el 95 ok pero en el caso en el caso que tú veías en Baby Resting Gringo cuando ustedes empezaron por primera vez o tú empezaste por primera vez o ustedes dos por primera vez o sea tú pensaste realmente en algún momento en taladona tiraderas con ellos iban detrás de ellos esa era la misión de ustedes o simplemente fue surgiendo porque ustedes fueron cogiendo más popularidad poco a poco y se acercándose a ellos como no Tito esto siempre estaban cogiendo su popularidad y especialmente cuando Tito comienza solo mira realmente cuando nosotros empezamos yo empecé solo y Héctor pertenecía a un dueto con Voltio y con Rey allá que se llama Master of Fun Baby Resting era como Baby Resting Gringo para mí era como que wow algún día quiero ser famoso como ellos me entiendes igual que Daddy Yankee entonces para mí mi visión comercial así era Michael y Manuel y Blanco y entonces la visión mía que era la raíz de lo que yo quería hacer era Baby Resting Gringo que era la calle pues por la vivencia el mundo en el cual la comunidad pues no nos identificaba y entonces ya para el 95 ya esta gente ya estaban volados ya para el 95 ya esta gente andaban con con 200 personas encima y cantando rompiendo en todos los conciertos ahí yo tenía ya como ahora hablando en serio yo tenía como 14 o 15 años yo venía de grabar en No Fear este en 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 Da Cruz pero todavía no había salido eso a la calle y entonces pues este llegué con D.A. Dickey y fuimos a grabar a Dino y 5 este y y Negro me dice bueno lo único que hay es el espacio para cerrar el disco y aquel tiempo ya los discos estaban hechos y bueno vamos para ahí y entonces ahí grabé por primera vez y estar y estar al final de un disco es el mielero oíeme no 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 y después de la canción de Bombreaker que fue en ese disco rompió durísimo este yo dije bueno a lo mejor no me escucha nadie pero si recuerdo que cuando Baby Rastering escucharon este la canción le preguntaron a Negro que quien yo era y y para mí era como una inspiración ¿me entiendes? y cuando yo los veía ellos cuando veía a Yankee yo tenía como 14 o 15 años ya de ahí entonces el público mismo sin redes sociales en aquella época pues cuando empezamos a cantar dejándonos llevar por la inspiración de lo que era la calle de ellos pues ya entonces ahí ya la gente nos empezó a poner en pelea los mismos productores de los discos o sea que si no era por ustedes ustedes nunca iban a pelear era la misma gente que le metía presión por el lado estos cabrones no porque realmente Michael y Manuel eran como pueden decir ahora fresas cantaban ragamó fin calle y de con pimpasto esto es para fumar eso es fresa si pero eso es es que la chica estaba ya cabida en el fuego para la cama nosotros cantamos maleanteos si nosotros estamos hablando cosas de calle poner la mamá de fresa para ustedes ustedes eran tiroteos en aquel tiempo nosotros estábamos en bazookas y guerras y ellos estaban hablando Joelito maldita puta maldita puta eso es fresa para las canciones para las canciones que hay ahora detrás eso es fresa eso es fresa tú sabes yo quisiera tener la verdad eso es dirigido para las nenas yo quisiera tener la verdad en estos momentos y que ella dijera algo ahora era más malo a lo que está sonando ahora oye realmente la canción más dura de Blanco es fresa número uno ¿me entiendes? eso es comercial esta es la música negra fresa como la de la de Blanco chucha con bicho esa fresita esa fresita por el tiempo nosotros fresita por la iglesia por el tiempo por nosotros alcohaz 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 la picante puñeta suena fresa pero para nada lo que pasa es que tienes que tener maleanteo o bellaqueo pero no me diga nadie que me diga cuando hay una línea liviano es lo que quiso decir liviano papi tú sabes lo que es que nosotros teníamos la canción que decía que te vamos a volar los sesos sí 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 era muy muy pero tú estabas tú estabas volado tú estabas volado siempre siempre estuvimos volados no y con la gente que uno se pasa con el corillo que está detrás de nosotros mira realmente nosotros nos metíamos en un estudio y nosotros por ejemplo yo sé que ellos también el corillo de nosotros ni iba a permitir que nosotros cantáramos una canción como esa maldita puta porque en verdad el corillo de nosotros lo que quería era papi canta que tienes que meterle aquel corillo de allá al otro bando que nos está tirando dile que cuando los cojamos vamos a fuego unirlo eso era ¿me entiendes? ese es el nivel que yo te estoy hablando de fresa y tú dale puñeta papi pues donde vamos a meterle a fuego vamos a ver dale dale bambino dale entonces ese es el nivel que yo te hablo de fresa nosotros el marketing hablando ahora como se expresan ahora la gente el marketing de nuestras disqueras que era el barrio no le interesaba que nosotros cantáramos maldita puta la colorada la putilla le decían canta yo soy el maleante el que todos me persigue muchos quieren darme muerte ¿me entiendes? ese era el flow del marketing del corillo de nosotros es problemático problemático esos son los temas problemáticos ok pero traten de analizar hoy obviamente ustedes eran sumamente joven 14, 15, 16, 17, 18, 20 años o sea una inmadurez increíble tenían corillos porque eso es otra cosa yo quiero que me cuenten también como se sentían cuando de repente tenían que cantar ambos duos en una misma discoteca caliente sus corillos ya estamos ya en la mitad familia pero se sentía caliente pesado se sentía caliente pero la verdad que tan caliente había más pistolas que los talibanes esos que salieron ahora haciendo un papelón ahí esos corillos otros había más pistolas que ay papá Dios sí yo recuerdo bendito una vez no te sientas mal una vez Charlie y Felito corrieron y todo una vez Charlie y Felito sí porque corrieron otra vez demasiado grande y él esta gente entonces Charlie y Felito eran para de nosotros pero a la hora de la verdad tú sabes cómo son la gente mira ya ya llegaba un punto donde las mismas las mismas discotecas que que en verdad fueron lo que también ayudaron a que este movimiento durara tanto que ya no existe casi discoteca de reggaetón los mismos promotores no podían tener a estos lititos en el mismo escenario una noche que vivieras tienen porque ya ellos venían con un background de un corillo y yo siempre tenía como 50 40 y cuando en verdad en verdad yo yo me había afectado por mi propio corillo que es de mi barrio que muchos se enojaron conmigo porque le dije ya no van para los paris así mismo porque ya lamentablemente moría un inocente había un descontrol y ya se me iba de las manos están los que meten manos que pues están los que meten manos pero esos siempre son conscientes y buscan mira vamos a portarnos bien pero los que siempre hay uno que quiere robarle la gana el que no mete manos al estar en el corillo busca problemas entonces siempre hay un lucido y tú no puedes controlar las 40 panas que están regados ah buscate esto buscate que entonces cuando vienes a ver si andábamos con un corillo porque cuando ustedes salieron con el corillo los 70 nosotros veníamos antes de eso con un corillo pero exagerado y nosotros le tuvimos que bajar en aquel tiempo no había redes sociales nosotros salíamos nosotros esta gente salía y nosotros salíamos ¿cuántos carros? la 65 completa si completa te estoy hablando a Estallasta Río Grande Galateo San Isidro Montepal Montetillo Belwin los de Cagua Bayroa entonces esta gente con el otro corillo te voy a decir esta a Marta una vez se le cayó la pistola en Denny en Denny comiendo mata un pana de nosotros pum la pistola mata coge la pistola ya nosotros éramos pana ahí se fue con la pistola la mesera trajo la cuenta en cero mira era tan así que los mismos los mismos caseríos respetaban y tú sabes que Copacabana era eso es área casi Carolina para Trujillo y cuando Baby Rasty Gringo no cantaban ahí ahí iban los de Montetillo iban los de todas esas áreas todos los de Trujillo cuando yo iba a cantar ahí no iba ninguno porque pues para evitar los problemas si se ríen porque ya pasó el tiempo pero que es tan estresante era y si tienen alguna anécdota que me puedan contar cuántas veces Baby Rasty Gringo Héctor y Tito cantaron en la misma discoteca y se unieron sus corillos con sus corillos y qué momento cuándo fue el momento más difícil porque realmente ahí había tensión de verdad nunca se pudo nunca se pudo los promotores claro los más insectos de todos eran Héctor y aquel y gringo sí porque nos echaban la culpa nosotros dos tú eras insecto gringo chicos lo que estamos hablando es que por ejemplo es que estos eran los chiquititos los que son los de la tonada y aquellos dos eran los que controlaban chicos por favor vamos a dejarla mantengan esto nosotros nunca pudimos cantar nosotros como te digo con enemigos así de frente que nosotros cantamos una vez fue con Charlie Felito por allá por Aguadilla y nosotros fuimos sin exagerar como 100 personas para que el tiempo estoy hablando en 1990 y pico o sea de los promotores Madera toda esa gente que todavía están en vivo por ahí lo pueden decir nosotros se molestaban porque contrataban estos lititos pero estos lititos metían 100 personas para adentro si no no canto y yo me digo pues y tenía que pagar 5 mil dólares porque si no no cantábamos una película y el bambino con el feo afectado a la lata y las pantallas pero mira si tú vas humilde mira si tú vas humilde para un party si tú vas humilde para un party y tú dices pues vamos tres o cuatro siempre hay un corillo que te la quiere montar entonces tú yo sé que tú pensabas así y nosotros pensábamos así de que espérate si vamos a ir para otro pueblo o vamos a un sitio tenemos que andar con un corillo porque siempre hay un listo había corillitos donde se identificaba el público se identificaba también había público yo me acuerdo una vez que yo yo andaba con el nene chiquito mi primer nene y yo fui a Walgreens y una vez me dijeron ah tú eres una mierda titi estos son los mejores y yo le dije mira agárramela yo estaba solo con el nene así y yo le dije mira agárramela y eran dos tipos que no se veían nada de bonito ¿entiendes? y se me quedaron mirando se me quedaron mirando y me hacían así pero yo no me la dejaba montar pero mira ya ya con esas cosas así tú tenías que andar con tu corillo porque lamentablemente y no solamente el corillo porque tú podías decir mira tito anda con con 20 ah rata anda con 20 pero no solamente 20 también lo que está contando lo que está lo que nadie cuenta es la cintura lo que están cargando que da por da más por 20 ¿me entiendes? que son los que tres programas gracias a Dios sí porque si no eso hubiera estado viral todo el tiempo cabrón no y controlar eso era una tensión no 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 yo no lo soy yo que que vengo de la mona y eso y lo otro llegó el momento que yo solté eso a Lester lo llamaban semanal el productor ejecutivo de nosotros papi tienen que controlar a Tito ya pero Tito ven acá cuéntame eh oye gente yo quiero que ustedes me cuenten Baby Rasty Gringo cuando escucharon la canción de El Amor de Tito el Bambino como ustedes reaccionaron a sabiendas de que este cabrón era todo el tiempo un guerrillero cuando de repente todo el tiempo era una guerrilla tan 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 y de repente salió con la canción el amor es una magia mira en verdad quiero que me cuenten su reacción pero es que yo mataba a cambio no no si te gustó simplemente si te gustó o no me gustó porque nosotros vivimos de Cierra los ojos bien mañana sin ti nosotros ya estábamos matando gente en las canciones y vinimos con Cierra los ojos bien nosotros creemos en la evolución a lo mejor tú piensas que a lo mejor nosotros vamos a verlo ahí como que se cracó para mí el éxito de Tito de Bambino es el amor sí pero esa evolución gringo gringo estamos acabados de levantar por favor mira esa evolución esa evolución de Tito se necesitaba claro me entiendes más la evolución de cuando él empezó a vestir pegadito el pantalón de cebra quedó porque yo te vi en ese video recordando ese video que yo te vi con el pantalón de cebra en una high school que este cabrón hace que este cabrón hace tú ves ese video ahora mismo te dice pero es que no nos podemos ir tan lejos porque si no hubiese pasado esas cositas en estos momentos nadie tuviese una identidad en su ropa hoy en día los que están ahora la generación que está ahora puede vestirse liberalmente ¿me entiendes? Baboni puede usar una falda yo me fui liberal cuando nadie quería ser liberal los otros yo fui la de la libertad del género exacto porque nadie quería ser radical todo el mundo quería ponerse una camisa de los yanquis o piratas y si venimos a ver se necesitaba para comercializarnos para que la imagen se viera limpio ¿me entiendes? porque una de las cosas de que Estolitito le sacó ventaja a Baby Rasty Gringo era que yo siempre y gringo quisimos estar independiente al sol de hoy nosotros nunca hemos estado con esa bendición de una disquera que nos inviertan o algo ¿me entiendes? ellos pudieron llegar primero que nosotros a los premios ellos pudieron hacer un coliseo primero nosotros estando pegados ellos pudieron hacer el coliseo Roberto Cremente ellos solitos ¿me entiendes? y los rompieron era un dúo que aunque el público nos quería ver en guerra y no había una guerra como tal era que el público nos quería ver en guerra y los bochinches nos hacía pues fulano en tal party te tiró le podían decir a Tito y Tito venía y fumbaba caliente y yo venía y fumbaba caliente y así es que se formó se fue creando porque fue una estúpida guerra porque yo tuve una buena relación con él pero ven acá ustedes nunca o sea cuando sale Héctor y Tito como dúo que ya ustedes estaban establecidos y ya todos no saben quiénes eran vivir los tigringos nunca realmente traten de analizar teniendo la edad que tenían en aquel momento empezaron a sentir algún tipo de celos profesionales como realmente empezaron a salir celos tú todo el tiempo en las tiraderas decías que Tito se estaba copiando de tu estilo obvio no y Wisi Yandel porque llegaba un momento donde nosotros era un dúo eran los tres mejores dúos si venimos a ver pero que al chiste de yo decir que se copiaba para mí era bien porque te voy a explicar una cosa hoy yo puedo estar hoy Baby Rasty Gringo lleva cuatro años sin hacer nada pero me acuerdo que cuando Baby Rasty Gringo se separó para el tiempo de sentenciado que fue la era de Don Omar esto y esto y lo otro este y yo nos separamos por una pelea y yo le hice un acercamiento a un manejador para hacer un combate y me dijo en la cara que nosotros no podíamos hacer un combate y yo vine y le dije a Gringo levántate y vámonos y no vamos a hablar con esta persona que trabajó contigo y me dijo así y logré hacer un combate logré hacer un combate este tipo acaba de decir ahorita que se le cayó una pistola a alguien esa mierda no es nada logré hacer un combate con con ¿qué es esto? ¿por qué oculta mucha gente aquí? súmalo Baby Rata súmalo lo escuche lo escuche que él está ahí oyendo pues ese fue Pompey anda pa' el carajo ¿me entiendes? no, no ha dicho un carajo eso no ha dicho un carajo oye Pompey pero mira 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 la cara mira la cara mira la cara suéltalo 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 entonces hice el combate eso son las cosas que hace que la entrevista se ponga divertida mira esto mira que sabroso ese año de Baby Rasty Gringo hice el combate con un pana mío de que paz descanse se llama M Music porque como yo era un mal mal administrador yo le decía a él y yo confiaba en él necesito a alguien que yo no tenga que estar pendiente al negocio y que me administre el dinero invertirlo aunque tú me tengas pelado para poder flujir con las ganancias de nuestros paris entonces M vamos a suponer en aquellos momentos empezamos con 10 mil pesos de nuevo ¿me entiendes? de cobrar 20 30 porque cuando tú vas pegando canciones tú vas subiendo claro pues en aquel entonces estábamos en 10 nosotros picábamos ese bizcocho él cogía un 20 nosotros cogíamos los demás pero los otros 5 mil pesos eran para el pote para hacer videíto para ir creciendo yo quería romper a Baby Rasty en algo si hay alguien que yo admiro este por dos cosas que hizo cuando yo era un chamaquito es que aunque él dice que era un mal administrador Baby Rasty tiene una visión bien grande internacional que yo se la se la cogí Baby Rasty cuando yo era chamaquito una vez yo fui a un apartamento que él tenía y había muchas cajas de de una línea aérea muchas cajas muchas cajas y yo le dije ¿qué es eso? y me dijo no mira yo cojo los CDs míos y yo los envío para todos estos países y esa fue una clave que específicamente para ese tiempo tú siempre me apoyabas mucho para ese tiempo en la cuando estaba el primer programa tuyo con los solistas en el scratch cuando yo me fui como solista yo dije papi la vuelta es esta hacer lo que este hombre hacía y yo cogí un bulto y hice lo que este hombre me había enseñado y y yo siempre se lo digo el otro día lo dije en el bote vacilando pero yo soy bien fanático de ellos porque porque aprendí mucho igual que que de Yankee yo aprendí yo tuve la mejor educación musical yo la tuve con ellos porque son personas que venían de abajo son personas que realmente habían vivido la calle como nosotros este la calle siempre es necesaria para poderte hacer ser una persona de bien para poderte ser un hombre como tú dices Tito al bambino cantar el amor es que cuando tú estás metido en el fuego verdaderamente y tú pruebas el fuego tienes dos opciones o quemarte en el fuego o salir del fuego porque hay mucha gente que vende estar en el fuego y hoy día como hay tantos ignorantes en las redes sociales le compran la película de que está en el fuego pero realmente es muy distinto participar del fuego por eso es que hoy día mucha gente me para y me dice pero ven acá y porque esa gente tiene tanta depresión porque no no han vivido no vivieron no han vivido nosotros andábamos con tipos que hoy día no están vivos o sea ahora vimos baby raster el día que le dieron los tiros la persona que le dieron los tiros baby raster fue a mi casa por la noche y yo ni sabía eso y al otro día me monté en el carro con la misma persona y ve a bebedinoy y bebedinoy arranca a correr cabrón espérate 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 la persona que te da los tiros a ti sí la primera vez la primera vez porque tú recibiste tú has recibido varias dos ocasiones oye la primera vez que baby raster en los tiros ya nosotros éramos panas 97 ya nosotros éramos panas ya comíamos juntos ya vacilamos la persona llega a casa mira qué hace y yo ven triste y el tipo ven triste ahí y yo bueno ¿qué te pasa? no no está todo bien al otro día nos montamos con esa persona en el carro y para la batería sí pero eso te puede atraer problemas a ti porque eso es un taca cabrón pero chequéate esto vamos para la barbería fu aquel tiempo que usaba que el janguero era la barbería cabrón vamos para la barbería y bebedinoy arranca a correr bebedinoy estaba estaba conmigo cuando le dieron los tiros usted te ve llegar con el tipo que te dio con el tipo que te ve el bebedino y es del corillo nosotros ahí del barrio de al lado estoy con nosotros en la escuela está para el carajo ¿qué pasó aquí? Hacho y bebé cuando sale sale el bar mira que esa gente ¿qué? ¿qué pasó aquí? pum pam o sea nosotros vivimos tantas cosas juntas que verdaderamente pues eso te hace hacer ahora mismo como miraste que a lo mejor quizás ¿pero qué tú hiciste cuando te enteraste de que él fue que? para arreglar el problema teníamos que arreglarlo ¿qué vamos a hacer? no puedes tocar la bebé es un artista y a este menos y la persona después llamó a este y le pidió perdón ¿cómo tú perdonas a alguien que te mete unos tiros? ¿cómo se perdona a alguien que te mete tiros? lo que pasa es que yo no tenía yo no tenía problemas con él directamente eran los míos que tenían problemas y yo andaba con uno de ellos ¿me entiendes? y nos encontramos de frente y se entraron a tiros y lo más estúpido ¿y dónde fueron los primeros tiros? el primero fue aquí en el pecho este fue y me abrieron el otro está acá tengo cuatro el survival el survival el survival el survival Dios te quiere vivo full ¿y los otros dos dónde fueron? uno aquí y el otro está al lado está al lado vecino son vecinos wow pero en sí en sí esa persona te puedo hacer una pregunta antes de que sigamos hablando ¿seria o...? no no es seria yo suelo hacer entrevistas serias tú no sabes ser serios se me hace difícil por la cara de pendejo que tengo las serias tuyas son aburridas no me gustan no 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 en serio ¿qué se siente cuando te dan un tiro? un tiro ¿qué se siente? o sea no que dolor y eso pero ¿cómo tú asimilas ese tiro? de repente tú ves ok me dieron un tiro ok en este momento empieza el dolor o sea o simplemente no hay dolor ¿cuáles son los pensamientos que vienen tan pronto te meten un puto tiro? primero que nada cuando tú estás dentro de una adrenalina tú no sientes nada ¿me entiendes? ahora gracias a Dios que esos tiros nunca tocaron hueso ¿me entiendes? cuando tú tocas cuando tocas un hueso ahí es que tú sientes verdadero dolor y eso que el hueso no cuando tú partes tú no sientes que te duele o de eso si sientes de que ¡ah! me está moviendo ¡ay! te asusta la adrenalina pero en sí en sí el hueso tú no sientes nada pero no sé por qué los rosados porque este me dolió entonces ¿qué pasa? el que entró por aquí que salió por acá me levantó una punta de la costilla eso yo no lo sentí y fue el primer tiro Dios mío ¿me entiendes? pero a lo mejor Molusco está preguntando en ese momento que cogiste el tiro ¿viste? pero ¿qué sentiste? o sea ¿qué pensaste? no sientes estoy diciendo no sientes nada por la adrenalina es como cuando uno pelea te da una prendida pero no sentiste la prendida no lo sentiste al otro día que estás ahí no sientes cuando tú sientes cuando esgarra entonces la carne cuando son por la superficie que te abre la carne pues obvio te duele como una cortadura normal ¿me entiendes? normal de tiros que bárbaro normal es una cortadura normal es un tiro aquí que te hizo un punzón así con la costilla que te la usé eso es normal eso es normal de tiro con el pirata podemos hablar pero qué bueno qué bueno que caballo qué bueno que verte bien verte distinto verte con tu familia o sea básicamente lo que le queda decía a la gente mira cabrones yo realmente estaba a fuego en la calle estaba el garete en la calle es que esa es la gracia eso es lo que te estoy queriendo decir ¿dónde está la gracia cabrón? aquí en eso el favor la gracia el favor por eso ahora ahora puede vivir a tiringo son fresas ahora hablando del fresa comercial que hablan ahora el bambino puede ser fresa sí nosotros somos fresas pero ustedes ni volviendo a nacer pueden hacer lo que nosotros hemos hecho porque es que no no es lo mismo no es lo mismo la película del insta lo pueden cantarte lo pueden escribir pero no lo viviste sí hoy día hoy día inventan muchas historias nosotros hicimos la historia es como el que no está en la calle que quiere ser como el bichote o que sueña con ser el bichote y el bichote está soñando con pasar desapercibido no quiere toda esa carga quiere esconderse es lo mismo sí el cantante que no es calle quiere ser calle y el que de verdad es calle está buscando bajo perfil espérate no y la cantidad de cantantes que cantan calle y tanto tiempo en su casa oye yo te aseguro yo te aseguro que tú no sientes nada pero tal vez cuando tú lo ves con los panas sí yo lo digo todavía en mi rey qué bueno saludarte molu cuando cuando papá bendito papá bendito molu cuando tú te encuentres allá en quitarle la pregunta qué fue lo más que te dolió la caída o el tiro y este va a decir que la caída cuando se tira del segundo piso este lo va a decir tú sabes porque la adrenalina hace que tú no sientas nada yo gracias a Dios salir de donde tú estás y Titofilas me fue a buscar como 15 veces con un aka y no salir ok tú nunca a ti nunca te a ti nunca te a ti nunca te te rafalearon hecho no gracias a Dios gracias a Dios y gracias a Dios que puso tanta gente buena en los míos que no Titofilas me quería matar cada vez que esto le decía que yo no quería llegar a los paris salía con un aka a buscarme pero gracias a Dios pero es que ese era fanático tuyo lo más brutal es que después lo más brutal es que tú sabes como es la vida después nosotros estábamos así en la iglesia y yo mira para atrás Titofilas estaba ahí en la iglesia y yo estas veces trataste de matarme estúpido que dio candela con cojo esto le iba a un party Chotito no quiere venir tres carros montáticos para el que cueste sal montate sal tú tú sabes lo bueno de nuestra época que aparte que nosotros cantábamos música música para la calle hicimos buenas amistades con gente de la calle ¿me entiendes? y una de las cosas es reconocer y no mezclar dentro de la música la calle eso es todo no como hoy en día como los chamaquitos que empiezan empiezan una guerra y quieren meter la calle y quedan como unos ridículos porque entonces la calle es el que termina arreglando sus problemas ¿me entiendes? o se le va de las manos y ellos no pueden controlar la calle ¿me entiendes? si nosotros gracias a Dios nunca ningún bandido de época tuvo que arreglar ningún problema de nosotros yo nunca nunca metimos esa esencia porque realmente dentro de todo lo que nosotros hacíamos era cantar poesías de vivencias de la calle ¿me entiendes? es como como hoy día aquel artista que pinta una mujer desnuda no está prostituyendo a la imagen de una mujer simplemente está exponiendo algo que quizás para él puede ser un arte especial ¿me entiendes? nosotros literalmente estábamos cantando lo que veíamos lo que nos contaban teníamos el poder ¿me entiendes? en las manos Betito tenía el poder en las manos yo tenía el poder en las manos Polaco y Lito tenían su poder en las manos y yo guerrié fuerte con ellos con ellos sí esa gracia se fue fuerte sí ahí hubo ni te voy a decir cosas que ni se pueden decir ahí hubo problemas de verdad tú sabes ¿pero por qué? o sea que no se me olvide que me terminé de contar la historia del tipo que te pegó los tiros eso tiene que tener un fin porque te interrumpí y quiero que me cuentes eso eso está ahí pero en lo de Lito y Polaco si sabemos la tiradera yo la viví obviamente yo era niño y eso se iba full Polaco es de Villafontana yo estudié en Villafontana en Carolina y se notaba esa carga todo el tiempo pero la guerra pudimos controlar pudimos controlar porque el bimolito podía controlar a su gente de Villa Palmer ¿me entiendes? yo podía controlar a los de las monjas ¿me entiendes? aparte que estamos muy cerca y crear una guerra cerca es matarnos ¿me entiendes? siempre estuvo esa esa línea pero estaba el fuego de ambos lados de que que se la enviara uno es que la generación de nosotros yo fui atrevido porque yo hasta me le estrepaba en el show o sea varias veces ¿se encojones te tenía? yo una vez a Ceja yo una vez a Ceja en el anfiteatro le quité el micrófono y le empecé a rapear y después dijeron tú no tienes babilla para darme una bofetada y me le paraba así y delante de ese tipo Ceja a puesto que me cogiera a puesto que me cogiera el cabroncito pero yo estaba también ahí atrás tú sabes pero haciendo qué? esperando a la verde esperando a la verde tú también ¿quién era más quién era más no, yo soy callao este es callao pero este es más manisuelto que yo este es el bocón y tú resuelves este es más manisuelto a quien le encanta pero tú llegas a traer el par de puños sí, siempre me gusta a ti te gusta pelear me gustan las mujeres me gusta el deporte me gusta cocotear pero me tengo que quedar callao entonces este a veces se meten unos problemas que es necesario yo siempre busco la paz pero a papi a veces te lo sacan por techo y este te dice las cosas como son no le importa entonces eso trae persecución entonces como es chiquito la gente le quiere dar porque chiquito pero entonces los dos chiquitos eran los más bobones los más chiquitos eran los más bobones entonces por eso es que yo me divertía porque chiquito con chiquito pues que se den puño entre ellos ¿entiendes? en realidad yo no respetaba a nadie yo estaba un momento dado yo menos y Tito tampoco entonces esta era cool yo voy a decir una netota para no hablar de lo del tiro y hablar cosas nuevas ¿entiendes? te voy a dar una netota no papi termíname lo del tiro cabrón oye está neto nadie se acuerda yo creo que ni Tito se acuerda nosotros siempre hemos tenido esa guerra pero no era una guerra oficial como tal ¿me entiendes? porque obvio como te digo nos respetábamos nos tirábamos en algunas ocasiones que otros y esto papi lamentablemente yo siempre he sido de un corillo de Lamón y Gradiolaca y había unas personas que tenían una guerra con mi barrio y yo siempre en mis canciones mencionaba mi barrio y siempre me pasaba con los muchachos y no porque aquel tuviese problemas con los míos yo iba a dejar de pasarme con ellos ¿me entiendes? tú sabes y ellos había muchos enemigos que me llamaban y yo decía no haz lo que tú tengas que hacer pero tú no me vas a venir a decirme a mí quién es mi amigo y quién es no una vez iba a cantar en Carolina en el Coliseo de Carolina papi ya se está regalando papi papi yo me pongo a discutir con el difunto que para el descanse con sí de tantos muertos sí pero hay dos o tres de esos me tenía rodeado y yo pico a pico con el tipo y el tipo se mordía los labios de que no estaba puesto y salía uno que era bien alto que ese sí está viviendo en Orlando está vivo decía vámonos a llevarnos a llevar de qué a llevar papi parece que le habían dicho estos habían bajado de la tarima en esos momentos o iban para la tarima y le habían dicho y Tito ha venido con esto no, 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 no ojalá todo el mundo que ustedes hacen porque andaban con él ¿me entiendes? que ustedes hacen que Tito y Tito ajeno de todo pero en realidad estaba el problema con mi barrio y y y y con con el caserío ese y yo estaba papi con los niveles en alta y gringo al lado como yo me imagino gringo si no se calla y yo papi no me dejaba y eso tipo loco cosas como que decía este baby rasta papi malcriado malcriado y yo Dios mío no se calla niño malcriado oye papi que pasa yo me tuve que meter en el medio papi si no fuera por 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 esto litito porque estaban los dos a mi me hubiesen llevado me hubiesen llevado porque estaban en ese estaban en ese punto porque yo estaba de que pues vamos a matarnos no y para ese tiempo vamos a matarnos y para ese esto tuve que coger a uno yo al otro Lester cogió a otro por allá en ese nivel para ese tiempo ya nosotros ya le estábamos bajando al corillo al corillo porque se volvían locos los paris entonces al no andar con corillo cuando viene un corillo así grande con esa gente pues te pueden lo más grande de todo esto que el corillito mío decía tú vas para Carolina solo tú estás loco y vas a cantar el toritito en un coliseo yo creo que ese fue el primer pero para que tú fuiste a vaya para cantar a cantar también pero que nosotros abrí el promotor iba a ponerle a una cierta horatito para que cantara y se fuera para después yo entrar pero no sé que fue que o fui yo por cojonos o por probar debe ser eso fui antes debe ser eso fui antes de mi hora debe ser eso yo que llego tarde a los sitios pues llegué temprano en ese papi pero no me encontré con unos tipos que yo no sabía que él andaba con ese y Tito Tito es un tipo que lamentablemente en Carolina es muy querido desde Carolina hasta Galateo hasta allá en aquella época tú sabes ser el nene yo te hablo claro verdad que nosotros no cantábamos Puerto Saaria las Naciones Unidas a mí me contrataban me llamaban y yo decía que no que no yo no voy a cantar esa área para allá de Copacabana para allá no Puerto Rico es un lunar en el mundo y había una división en esta tierra 100 por 35 que tenemos menos con el calentamiento global pero o sea y era una guerra o sea yo no voy para los isas y estoy a 40 minutos 20 minutos del lugar sí pero esto no pasaban para Torrey no tampoco ya vamos a un parisito no porque yo tenía tenía San José Manuela esto hasta bien bien adelante de la generación pues estos pudieron coronar en Manuela ¿me entiendes? y en San José sí pero ya es ya ahí fue esos tiempos ya que carabias ok ahorita ahorita hablé de los celos profesionales cuando escucharon esto ahoritito por primera vez ¿qué tipo de sensación sintieron? a mí me molestaba mucho ¿en serio? pilero lo estoy diciendo de forma chistosa pero en verdad en verdad me molestaba porque yo tenía mi cuñado y los chamaquitos de las monjas papi fanático de esto litito lo que pasa es que oye eso era todo el tiempo realmente y las canciones de esto déjame especificar lo de gringo entonces eso también y yo pero porque siguen poniendo eso para sacarnos las pilas para molestarnos para que le tiremos duro espérate deja de especificar lo que pasa es que este cabrón no habla mucho pero cuando este se me va y yo te tengo que estar con la soga para que no se me vaya lo que pasa es que esto litito ¿no te hacían lo mismo a ti? lo que pasa es que mira te molestaban yo te voy a decir la verdad yo por lo menos yo lo que hice fue ¿tú cojiste mi agua esta agua es mía no, no, tú tienes otra ahí en el medio ¿para qué tengo la tubula? yo lo que hice fue como todo buen estudiante estudiar al tipo estudiar al tipo que a mí no me venga ninguno con esa película a mí que no me venga ninguno a decirme que en los 90 no quiso ser baby raster gringo y tampoco que me digan que cuando esta gente se fueron por los problemas que tenían molusco vas a continuar no, lo que pasa es que me acaban de entregar un agua parece que es la torre de pizza cabrón ya quiero bailar está viral está viral que no me digan que realmente después no todo el mundo quería cantar como tío porque entonces te están mintiendo los meto a tomar el choliso y le pongo un detector de mentira a todos ok porque realmente yo lo que hice fue que cogí y calquí ¿sabes? prácticamente me puse a estudiar la biblioteca o sea que tú puedes decir que tú te copiaste del estilo de biblioteca mira la admiración que sentía yo te voy a decir algo Evo y te lo voy a decir aquí en cámara para que todo el mundo vea pero si hay agarrado de la mano si hay agarrado de la mano que yo era el mayor que yo para mí para mí para mí verla verla a Titi Estor y a Wisi Yandel cuando entraron para mí fue algo súper ¿por qué? por el menos hecho de que pues eso te dejaba saber que coño lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien y que vas a dejar un legado o sea que usted fue una gran influencia yo en estos momentos en verdad cuando Estolitito yo sé que Estolitito estaban luchando para llegar a ser grande pero yo sé en qué momento Estolitito logra ser grande que fue cuando saca violencia musical pero cuando ellos sacan violencia musical Benvirate y Gringo no estábamos en Puerto Rico estábamos en Venezuela estábamos en Gira en Venezuela y estábamos viviendo en Venezuela cuando regresamos nos enteramos ahí es donde me molestaba todo el barrio papi con las canciones de este porque ustedes perdieron terreno local ajá nos desconectamos y ahí empiezan los bochinches como tal ahí viene esto con Wissi and Del esto empieza a cantar en todos los caseros y todos los paris entonces Benvirate ya no están están en Venezuela allá facturando ok pero ya dejamos este terreno acá es cuando vinimos a ver si nos ponemos celosos sí porque hay un legado ahí qué pasó y estos son los chamaquitos y todos estos mundos se la están dando le están metiendo entonces está la presión también lo triste es que en aquella época no pudimos colaborar porque si yo pude colaborar de cero cuando Wissi y Andel no estaba en nada ¿me entiendes? nosotros salimos de su primer disco nosotros los trepábamos ¿quién? los trepábamos aquellos otros estaban tirando a nosotros a historitito Wissi y Andel Wissi y Andel nosotros en la feria los trepábamos los presentábamos al público ¿me entiendes? ¿cómo se sintió eso? bueno hablando claro vuelvo y repito vuelvo y repito ¿cómo se sintió que el hecho de la tira era de Wissi y Andel como Wissi y Andel Wissi y Andel tirando a historitito pero es que ellos no se pueden ir lejos porque ellos terminaron corriendo banchi y me sacaron me sacaron y nos echaron por un lado óyeme Wissi se viró mira escúchame trapo sucio Wissi se viró Wissi se viró mira está Wissi se viró se viró se viró pero Wissi era una rata oye me lo mancabro es que yo en una entrevista escucho a Yandel diciendo no porque yo soy fanático de Tito y yo mira que hipocresía que yo coja a Yandel lo más brutal es que Yandel termine haciendo una canción tirándola a los cuatro mira baby oye tu historia Yandel el morón de Ripam para el parque ecuestra me dice hay un chamaquito que te quiere recortar pero no me dice que el chamaquito canta pues Yandel me recorta y yo le digo gracias papi en la marquesina mami ahí en parque y él nunca me dijo que él cantaba cuando ya él canta que ya había llegado con esta gente en Orlando cuando la fiebre era cantar en Orlando un día me dice está brutal tras de que ni me pagó ni escuchó mi canción y yo dije pero Yandel a mí nunca me dijeron que tú cantabas tú no le pagaste a Yandel cabrón chuleteado me tiene que recortarme a mí eso es un lujo para que el tiempo se tiene los intercambios exacto es como ahora que este mundo va a hacer una promo eso era un lujo también era un lujo recortar al bambino en Parque Cuestre con los banchis ahí en Parqueo preguntale a Rafi Pina que el papá fue a firmarnos a nosotros y yo ni que habla con papi en el banchi y para que el tiempo no me echaban corta a falsificar la de los fortra imagínate es que tú sabes que aquel tiempo no nos importaba el dinero es verdad eres huevita este cabrón tú te consideras que tú eres un tipo tú te la viviste de verdad tú te viviste la película de verdad yo me he vivido la vida gracias a Dios no, no la vida la vida sabemos que se la he vivido bien chévere es que sigue viviéndosela yo le cojo más menos esos pantalones cortos que se le puede salir una bola por lado no papi porque es que los muslos ahí están ahí está la presión a eso sí que yo le cojo menos esos pantalones cortos que se le puede salir una bola por lado eso sí yo le tengo miedo yo te voy a decir algo lo bonito de todo esto que es lo que tiene que llevarse la gente de este podcast es que la admiración nunca la falta de respeto puede ir por encima de la admiración nosotros nos podíamos tirar pero eso es como cuando tú peleas con tu hermano a lo mejor lejas de la lumé pero sigue siendo tu hermano yo guerriaba con ellos porque tenía que defender mi posición pero seguía siendo mi artista favorito no sé si tú me entiendes una persona que yo estudié que fue una inspiración para mí que yo quería ser como él ¿me entiendes? entonces otra cosa esta gente pegaba en los temas calle pero también tiraron la de vamos para la plaza aquella que salió en el sinopterregue y la pegaron entonces yo decía papi esta es la visión vámonos por aquí entonces no hay cuando hicimos romance de ruido que te quería yo te quería ahí no se pudo por las indiferencias pero en romance de ruido yo quería como que comercializar ya era el momento de comercializar el género y muchos la cacharon y la verdad es que hoy día pues podemos disfrutar de ese privilegio pero tú sabes lo que tú controlar prácticamente en el 99% del barrio de Puerto Rico nosotros llamábamos papón se llamábamos para cualquier lado y pues arreglábamos situaciones siendo unos cantantes gracias a Dios nunca tuve unos problemas así ni nadie quitó una vida ni nada de eso pero de Dios se ponía la cosa difícil porque salíamos con mucha mucha gente mucha gente y hoy día pues uno mira para atrás y dice ya los tantos amigos perdidos otros pues apagados que se yo y dice hermano de donde Dios nos libertó y nos sacó poder compartir nosotros hoy día con nuestros hijos eso son cosas que tú dices hermano lo lograste más allá de la película que tú vas a vivir porque hay gente que se queda pegada con la película yo tengo muchos amigos míos que se quedaron en la película y están muertos ahora mismo nosotros pudimos vivir la real calle yo mi dinero mi dinero y salir corriendo yo mi dinero lo gastaban en los panas para tratarlo de sacar de ahí tú sabes yo trataba de y trataba que por el poder de ser artista cuando explotaba un problema con mi barrio me metía allá al otro lugar y arreglar mi diferencia tú sabes yo me acuerdo que en el en el 96 nadie podía entrar de la monja podía entrar para San José y conocí una gente de San José que me hice bien bien panitas de ellos que era uno era Junior el otro era o Mayri y hice una relación bien bonita porque yo no me atreví a cantar allá pero me atreví me entiendes y fui y cuando aproveché ese momento pude hacer un enlace de que mi barrio podía janguear por esas áreas y ellos podían janguear cuando corrían motora para hacer por las monjas y que no hubiese problema nosotros pudimos hacer muchas cosas por el barrio para mantener un control ya había unas cosas que no se podía controlar pero ya eso se me iba de mis manos no era que yo era el dueño de eso pero como era se criaron todos conmigo estudiaron todos conmigo muchos me respetaban muchos me defendían y pues me sentía con esa obligación como que tratarlo de de sacar de ese mundo este yo me acuerdo que que en en menos vine de venezuela hice como veinte mil pesos hicimos dos shows y yo hice veinte mil pesos gringo veinte y esos veinte me duró como como veinte minutos wow me metí a plaza y me llevé a todos los chamaquitos de las monjas a comprarle bolas de baloncesto bates guantes spy para tratar de coger esos chamaquitos y que tuviese pues pudiesen jugar en la cancha de baloncesto también de las monjas como tanto del parque y también pues dar unos mil dos mil pesitos o coger dos o tres de que tenían vicios pues mira cortame la grama pa 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 te voy a dar tanto so que yo trataba de 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 traer otro tipo de alegría en mi propio barrio baby rasteringos fueron de los primeros que pudieron comprar sus casitas en el género de los artistas esta gente por eso digo yo personalmente molusco yo siempre maquiavélicamente si lo resumimos así esta gente yo lo que lo que hacía era que yo los miraba y los estudiaba y aparte de de guerrilar con ellos yo estaba velando cualquier fau que dieran ¿me entiende? por ejemplo este se metía porque este era guapo se metía en un revolú y yo corre esto corre que es el tiempo pan y sacábamos tema ¿me entiende? ok es como la guanábana en el momento que la guanábana estaban super prendidas y vino Jordi estúpido y le faltó respeto abierto al indio no puedes cantar en PR si ahí vino el bambino y se fue a hacer coro con Joelito Joelito me daba 25 dólares yo era el hombre más feliz del mundo de esa casa me metí unas pelas salvajes pero yo disfrutaba ese momento cogimos pelas cabrón porque es que era así mi madre era cristiana y no quería que yo de eso espérate espérate tu mamá era cristiana y no quería que tú cantaras no papi cuando me descubrió un tatuaje que me hizo escondido papi eso fue una salsa ¿sabes? que este me hizo te dolieron más que los tiros que cosa más cabrón yo estaba durmiendo yo estaba durmiendo y de momento yo siento como que me hacen así por aquí yo estaba ay Dios mío me levanto eso y pipo papi 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 el problema es que yo le hice un tatuaje a verla porque tú hacías tatuajes entonces te dame un tatuaje y era que un corazón o era araña ¿cuál era primero? era una carita era una carita y decíamos el nombre de tu papá el apodo entonces yo se lo hice pa mué y digo que la carita normal y este me dice ay yo mami me vio el tatuaje y yo que tu mai no te dio permiso ¿sabes? ¿con qué cara yo miro a la mai y después que yo vaya mira güey por el mal está ahí y esa señora a lo mejor molesta conmigo porque yo le hice un tatuaje mira el que el que el que no logre ser exitoso tranquilo en esta vida es porque no tiene el deseo de ser exitoso tú sabes nosotros para ser grandes eh hicimos caminamos en aquellos momentos gateamos si tu sabes yo te voy a decir algo para hacer mi primera grabación yo no sé donde era Carolina porque yo no salía de Atorrey yo no sabía donde era Carolina ni que guagua de ama había que coger para Carolina después con el tipo más maquiavélico del mundo que se llama Día y Negro yo tuve oye yo tuvimos que caminar hasta Barrio Obrero con 15 años porque nos dijeron que en Barrio Obrero pasaba una guagua que iba a Parro Piedra y esto y lo otro entonces fuimos a Barrio Obrero cabrón una película yo cogí todas esas guaguas también cuando estudiaba oye de la ¿no? no mira que lindo es esto fuimos de la mona con esto no te hagan con el guagua cabrón ni a Héctor tampoco Héctor antes de salir de la casa Pacho, Santi y yo se tiraban hace el mapo y yo esto dame el mapo los dos vámonos el mapo para qué había que mapear adiós no salí de Parque Cuesta sino para hacer el mapo si no tenías que mapear en la casa para poder salir ese era su permiso acuérdate que antes los papas eran distintos ahora somos un chorre pendejo analízate como papá analízate como papá analízate como papá somos unos pendejos somos unos pendejos yo no, yo no papi con una alegría con una alegría imagínate cantar con Joelito que estaba encendido todos esos temas pegados cáquete, cáquete, cáquete y Joelito se echaba a reír y tú no vengas más para acá Joelito y se iba pero yo era feliz wow yo era feliz porque realmente yo estaba cumpliendo mis sueños pero que edad tenías yo tenía 14 ah cabrón 13, 14 13, 14 a mí que me sacaba el acuñado con pedazo y llegando a las 3 de la mañana tiene 16 y me lo cogoteo ah entonces hermano soy yo ah no nada es mala mía ahora tú a ver no y papón y papón y papón y papón no pero es que yo también fui en Pong es más yo me acuerdo que conocí por primera vez a a usted conocí a Baby J a los legendarios óyeme a Baby J con este y ese día estábamos estábamos dónde cuál es el que se espérate estoy hablando 96 96 96 estoy hablando cabrón Baby J estamos hablando cuando tú te pasabas en el caserío al frente de de Quintana cómo se llamaba torre pues llego allí a buscarte y me encuentro ese hombre entonces nos está diciendo ah vente vamos pa Ponce vamos pa Ponce y yo decía pa Ponce vamos pa Ponce que vamos a cantar allí voy a cantar con fulano y nos vienen a buscar ah pues dale pues dale vamos a montarlo tú sabes quién era fulano ¿quién? no antes de papón tiran el micrófono tiran el micrófono tiran el micrófono tiran el micrófono llévatelo para allá espérate no llega tú sabes quién era fulano ¿quién? que conocí en el carro de él que digas el nombre bien nervioso Dari Yankee ok ya gringo ya le suelta suelta tú eres técnico de este micrófono caramba se van a separar de nuevo cabrón porque pelearon por el micrófono oye yo estaba yo estaba montado con Yankee y yo ni sabía ni quién era Yankee tú no sabes quién era Yankee yo sabía yo sí sabía sí tú sabías pues cuando yo escucho así que muerte yo le doy en la tarima yo dije este Yankee mira qué casa cabrón porque si habíamos tantos cantantes que no sabíamos las caras no no sé si no había redes sociales no sabía la nueva generación que están viendo el podcast recuerden que todo pasó sin redes sociales eran las voces nada más que escuchábamos en los cases no 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 óyeme hasta que lo vieras hasta que vieras el canal 12 el 18 eso era eso era como videomax papi eso era no pero videomax ya para el dos mil y pico ya estamos hablando de Flaco Figueroa te estoy hablando de Flaco Figueroa Rubén DJ para las 12 al mediodía te estoy hablando que estamos hablando que no había nada que el canal estaba el canal de televisión estaba allá en Carolina esos que no ganaban la verdadera funda lo teníamos bien esos que no ganaban la verdadera funda o no claro si eso para esos tiempos nosotros cantábamos por amor exacto óyeme te estoy diciendo que esta gente estaba súper pegado estoridito súper pegado y nosotros andábamos en poón wow pero es que nosotros pasamos por esa porque realmente óyeme nosotros salíamos está bien ponle que en aquel tiempo vamos a poner yo cantaba para 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 Berto por ejemplo llegaba allá Berto tú tienes show mañana compra la ropa a los muchachos pum compran la ropa nos auspiciaban iba para Montepal había tito Blondru dale la cadena al brother pum la cadena si no Pepe ponte la cadena pum entonces nosotros teníamos todo el aceite porque nos auspiciaban este cabrón era muy querido todavía muy querido íbamos para Llorenga ya estaba Nani llévate el carro oye una vez yo llegué mira que lo que era para el que cuestre con 14 años en el Iron Z del año que era de Berto verde y mami bájate de ese carro y yo los de Caguayá él y toda esa gente Junito Ronnie regálale un carro del bambino que está a pie fuá o sea era pociando papi no es que sin edad menor de edad haciendo la vida impociar a tu mamá sin licencia seguramente no pero el barrio haciendo coro yo siempre con licencia lo lindo es que el barrio estaba haciendo coro lo lindo es el barrio haciendo este el coro yo empecé a ir sin licencia y me fui a la fuga también era otra cosa era un momento que yo creo que por eso nosotros hoy día era un libertinaje cabrón lo que era sin redes tú te imaginas que llegan a estar todas esas boconerías mías ahora mismo grabé un insta tú tuvieras un video tuyo hablando de una puñeta por ahí papito ahora mismo ningún canal me hubiera auspiciado no pero es un sucio para el que cuestre cociendo fuerte a todos los días ok 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 él no está aquí pero quiero que me cuenten una anécdota de Héctor obviamente Héctor estaba presente en todos estos momentos y si aunque las anécdotas yo tengo una dura de Héctor pero qué puedo decir pero quiero una tuya quiero una tuya y quiero una tuya de Héctor porque la guerra ustedes eran los que chanteaban o sea le metían incluso hay una tiradera que yo escuché que tú invitabas a Tito a un duelo en tarima primero si ese duelo alguna vez se dio me imagino que no porque dijeron que no pero estabas loco de Coco o sea tú en aquel momento estabas bien loco de tenerlo de frente de frente no porque habla claro es que con esto listito yo no tuve habla claro que él hablaba contigo cuando los micrófonos no había micrófonos ¿qué te decía de Tito? es que Polacuilito en verdad era Polacuilito de verdad era lo que me sacaban di 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 la verdad di la verdad ¿qué decía de Bibi Rasta de Tito? dímelo gringo mira pues entonces tranquilo tranquilo pero di porque si yo dije algo acuérdame porque entonces está sweet porque estamos sweet ahora pero en esos momentos había se siente querían matarme de mamabicho para abajo de mamabicho para abajo ay vente cabrón tú estás diciendo es más te voy a decir algo el único que tuvo con tronazo con uno de los matas fue Héctor pero ¿cuál fue el de la corta que es Denny? pues por eso porque ellos me mandaron a Ángel yo me comí el club sandwich ellos me mandaron a Ángel ellos me mandaron a Ángel ah la pistola en el piso sí pero pues estábamos solos y en Orlando y él allí mandando estamos muertos aquí la cosa la cosa es que eh chicos pero fue una estúpida ¿viste? 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 yo vengo ¿viste? empieza oye empieza 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 Héctor con el de empujar a la carrera de Don no estaba con él o estaban separados estaban separados pero cuando yo estaba no nos faltaron el respeto porque yo tenía la presión ahí está papi este era el malo de los duros ahí el duro duro ahí por encima de Héctor después cuando se separan entonces que este se pone bueno el golo se reveló el golo se reveló el golo se soltó el golo se soltó el golo se soltó lo que pasa es que Héctor siempre es como este Héctor lo que pasa el golo cogió la calle de verdad y fue el poderoso de la calle en ese momento realmente lo que pasa es que Héctor siempre era el maquiavélico de manejar las cosas ¿me entiendes? y y después cuando se soltó para mí había que controlarlo lo coló con calma por favor te puedes controlar pues se soltó yo tengo una anécdota de Héctor y Bebedino que es otro Bebedino es otro personaje más se metieron para allá para casa de una muchacha a verla y me invitaron y yo no fui ese día gracias a Dios y los corrieron el teóromoscoso acabando de abrir lo inauguraron con ellos los saltaron a tiro por todo en Bújude claro a Bebedino y a Héctor cuando Bebedino y tenía el elantra ¿por qué? porque en el elantra estaba salado porque en ese se fueron a ver una muchacha pero era un elantra ¿qué modelo? el negro era negro 45 el negro pero se terminó en la gradiola ese ese terminó tiroteado conmigo papi se fueron a ver ni que una muchacha es que también había tuve que darle pronto para un carro a bebé porque imagino ok pero fueron a ver una muchacha o ¿qué fueron a hacer? realmente fueron a ver una muchacha normal porque estábamos cantando ¿qué es normal en esa época? normal entrar a un residencial entrar a un residencial sin los códigos sin los códigos pues había que llamar y a saber si esa nena normal le coqueteaba a alguien no oye acuérdate que Bebé y Dino es otro peliculero más también que se me enseña normal también entonces fueron para allá ¿te ha hecho? el tiempo era viver peligro peligro ¿qué peligro de qué? te ha hecho llegaron blancos los saltaron a tiro por todo el teodoro moscoso y no cogieron ni uno si son malos tiradores con gomones se formó la tercera guerra mundial pero con él parecen bien mal yo lo amo ¿te ha hecho o no? no, no, no pero es que eran cosas mira una vez yo estaba en parque ecuestre y como Bebé y Radastán yo estoy aquí cabrón yo estoy yo estoy yo los estoy entrevistando pero yo estoy como si estuviera en mi casa viendo la entrevista las 27 preguntas que tú tenías para nosotros ¿estaban estas o se perdió? recuerda no se perden porque yo te di le hacían una pregunta y ustedes contestaron 7 de las que tengo aquí eso es porque se cubren cada vez que abro la boca te jodes todo esto aquí pero es que yo no hablo por eso mismo es que cada vez que hablas jode todo no, no, pero va bien oye hasta cabrón no se detengan hablen cabrones yo me tengo que ir para casa de campo escúchame escúchame ¿tú mamá te dejó? sí mami me dejó ¿todavía no yo me manda? todas mis ex dicen que yo soy un mamá boy que bien he vivido dime escúchame que bien he vivido mira este cabrón este cabrón es un payaso este cabrón escúchame una vez porque como Baby Rasta y yo siempre hemos tenido la gracia de que le caemos mal a todo el mundo exacto yo estoy en la escuela viviéndome en un IC me había comprado un lascreeweber ¿te acuerdas lascreeweber? la blanca y azul y llega un tipo que es mi pana hoy día mira este que traje a este para que pelee contigo ¿para que pelee? ¿qué carajo cojones? ¿pelee con quién? este país está cabrón ¿pelee con quién? ¿para quién pelee? contigo conmigo bambino sí tienes que pelear y a ti no te gustaba tienes que chéquate entonces tanto tanto las guerrilleras amigas mías que todavía son mis hermanas y ando con ellas por ahí tienes que pelear con él tienes que pelear con él de la nada de la nada un tipo de de la Facundo Hueso de Carolina que no le tienen ni ganas que yo no soy voceador que tú no lo conoces yo estaba en el octavo o noveno si te dejaste de eso cabrón porque si ese tipo te invitó a pelear fue porque le diste un peco no, no, no es que me llegó a pelear después me desquité en otro sitio tú eras mano suelta a mí me llegaban las cosas desde la de Carolina Torrey me llegaban las cosas desde ellos ay Dios mío Molo yo vengo y digo baby voy a pelear con este tipo de a buscar a mi hermano yo vengo ahora nosotros vamos a pelear pero dame un breakcito cacho arrancó a correr para que hacer esto en el tiempo no había motorita no había nada de eso golo yo que lo estaba dormido así que quieren pelear conmigo cortando clases capi no, no, no porque estaba durmiendo y todo el mundo estaba en la escuela y él durmiendo no, no, no porque esto le entraba a las 12 y nosotros por la mañana estos están un grado mayor que yo todos son mayor que yo este y entonces todos son mayor entonces luego le va el gorlo y el gorlo gorlo ¿sabes? porque Santi es con mi mamá y entraba para la casa como me daba la gana y digo gorlo quieren pelear conmigo que te estoy hablando en serio que quieren pelear conmigo ay Tito deja el chiste que quieren pelear conmigo ¿cómo que quieren pelear contigo? una chancleta una tenis vamos para allá sin lavarte la boca sin lavarte la boca sin lavarte la boca y ahí el gorlo y dijo ¿quién es que va a pelear con Tito? y entonces Héctor con un guía bien brutal y sale el que me trajo el tipo a pelear que siempre ha sido bien ancho y boceaba no papi que yo no voy a traer esto sí, espérate papi pelear con Tito vas a pelear con Tito pero tú no porque tú estás muy grande tú vas a pelear con Tito molo yo no sé donde yo saqué fuerza le di un baño de cagoba al tipo que Héctor se emocionó y le decía al fuerte pelea tú conmigo y la nena aguantando a Héctor nunca pelee conmigo y yo decía si este tipo pasaron los años pasaron los años ya estábamos ya estábamos ya famosos Héctor me dice Héctor siempre ha sido un hombre de negocio y me dice papi vamos a meternos en el boceo vamos a pelear para este residencial y echamos a Pavón echamos un guito primero un guito le está dando la salsa a un tipo para que él sigue molesto todavía conmigo desde que le cogí el pan y se lo no quiere y vuelve el tipo y se mete ah pues que peleé con Pavón ahora dale van 500 pesos Pavón pelea con él cuando Pavón lo cogió le está dando un par de puños yo dije me voy a desquitar la camisita en la escuela le metí un par de metazo el tipo en el pecho y estábamos en el área de ellos y el tipo dijo ahora me voy a quitar cuando me sumo un puño Héctor le sumo un puño se formó un reguerete de puño allí y cuando yo vi la cosa difícil molusco dije papi las señoras bajaban con palo de escoba acabar con los de parquecuestre yo vine y dije Héctor para la guagua lo único que sabía era la seguridad de la guagua y Héctor peleando con todo el mundo y el bambi en la guagua montado papi bajaron las doñas con palo de escoba con un baño de cabo que nos querían dar y yo me traqué la guagua cuando salimos de allí Héctor me dice Héctor no cobramos los 500 pesos y terminamos peleando y para el colmo te quedaste en la guagua montado y dije papi no puedes dañarle esta cara esas señoras querían matarnos nosotros no la vivimos bien vividas yo estuve feliz por eso anécdota con Héctor yo tuve problemas con Héctor pero que son cositas que en verdad no me gustaría tocar él nunca quiere tocar nada porque en verdad me dimos me dimos fuerza pero la que si se puede yo nunca llegué yo nunca yo nunca había pensado que yo iba a amenazar papi amenaza me entiende nunca iba porque yo me sentía amenazado en su aspecto cuando él se separa de Tito me entiende él cogió el poder bien fuerte y yo no sé si fue que confundieron el estar solo a estar con Corillo y como siempre yo me la pasaba con Corillo yo llegué a un momento donde no quería estar con mi Corillo quería dejarlo en su lugar para evitar problemas entonces hubo un momento dado donde pues creo que quería quería montármela porque pues yo había hecho una canción donde le tiré a Don ¿me entiende? y a Héctor pero fue porque yo fui a donde Héctor en el Canal 18 y le di una abrazo y le dije vacilando oye me le dije vacilando te voy a coger y te voy a tirar y te voy a hacer una canción y te voy a tirar entonces yo no sabía quién era Don en aquel momento cuando yo digo eso él está detrás escuchando y Don estaba montando cara y yo en una le digo así a este ¿qué carajo le pasa a este que me está mirando mal así? papi ahí Don Omar se altera quería ir para el frente mío y viene viene Héctor y lo aguanta no cabrón porque él está vacilando conmigo esto y lo otro va papá y yo para esto y lo que hice fue que hice espérate déjame moverme y le tiraste un dito en la bolita pero te andaba con la 9 milímetros que te andaba a la 40 yo estaba solo yo estaba solo yo dejé yo dejé de estar armado cuando Peligro nos tiró ¿te acuerdas Peligro? coño el viejo Peligro papi le salí por el sonro mira la cuarta aquí le salí así por el sonro papo corta para que la próxima vez me haga una canción sin conocerme y si te dejas de estar buscando pautas le dije así a Peligro gracias a Dios que las redes no asistían de verdad esos momentos no de hecho un pan para brindar por eso que las redes no asistían tú te imaginas tú cabrón con un sonro una foto tú con el sonro fuera con una 40 en la mano tú imaginas esa foto ahora mismo legendaria yo me he tirado fotos con pistolas y con rifles así colgando y todo en mi Instagram ¿talibán? sí a los talibanes viste prestado por mi pana lo que pasa es que la gente a veces confunde aquí lo que hay son confesiones cabrón esto es un podcast memorable pero estamos en ley no me manden a editar nada cabrón estamos en ley antes era ilegal pero ahora estamos en ley la gente a veces confunde andar con 50 títeres que al momento bajaste el corillo a 3 pero esos son los 3 que siempre metían manos de los 50 yo te voy a decir lo que le dijo un pana mío los otros días ¿tú sabes cuándo yo no volvía a andar sin mi corillo? ¿cuándo? pero es que a veces la gente se confunde porque a lo mejor nos ven con 3 pero esos 3 son los que sí ¿cómo está tu fue? Tito no ¿tú no te acuerdas? porque esto está grabado te puedes controlar Tito ¿tú te acuerdas de la feria de Bayamón? creo que tú te habías bajado no se había bajado cuando me metieron a mí con el juguito manía no, no, no ¡pum! muy dos manía me metieron payaso lo prendieron yo le digo a los muchachos hoy no van a venir conmigo me voy a la feria de Bayamón hacemos un show bien bien y fuera que nosotros le decimos le pasamos el rolo a Polaco y listo allí en Bayamón porque bajamos y dejamos la peste papi saliendo este y yo estamos abrazados y que fue celebrando y cuando de una viene una chamaca jala este para saludarlo yo sigo caminando mirando para abajo ese fue el motín del parking me dieron una tunda ese fue el motín del parking no, no, la tunda me la dieron a mí ese fue el motín del parking a ti nada más te dieron un puño papi pero por qué carajo yo no sé así pan le dieron en la cara pero desprevenido pero te despegas de mí del parking sí del parking yo estaba papi se me fue la vista papi yo no sé no sabemos de quién salió tito papi no sabíamos si era de Tito de Polaco y Lito no sabíamos no, venga que el mío de qué no sabíamos papi yo sé que yo peleé con un montón de gente papu papu al final ya yo no podía pelear con tanta gente fuerte con Liti Polaco con Tito Tiencito esa gente papi no sabíamos nosotros ya estábamos papi yo hostigaba a Ollibla dime quiénes fueron dime de qué caserío es dale que me voy a meter ha hecho para lo que Dios nunca me prendieron y Ollibla ha hecho siempre tirando la buena a Vigilio y a Monterrey y yo dime quién carajo fue el que me dio el puño de espalda tú estás bien cojones estaban locos de saber para meterle esa es la cosa entonces ese era el problema porque no andábamos con un corillo en ese momento nos andábamos con un corillo ese día yo le dije al combo que de eso papi cuando yo llegué al caserío con los dos son hinchados ah porque papi en el caserío en Gradiola parecido en Gradiola le decían adiós viste para que te vayas solo por eso es que tenemos que andar con ustedes entonces le dieron entonces decían le dieron una pela baby rasta y yo acá mire mi hermano la pela me la dieron ahora mismo tu hubiera cogido y tu hubiera destruido en su podcast nos fuimos en vivo desde el parking de Bayamón con baby rasta hinchado y baby rasta con gafas no papi gracias a Dios pero ven acá todo el mundo estaba dándose la baby rasta que cogió una pela pero el que más coño prendía fuiste tú si porque yo terminé peleando rasta se quedó en el piso y yo pensaba que rasta estaba muerto cuando estaban todos los artistas en el parking eso es para el tiempo de indajados y todo eso para allá abajo pero lo que pasa es que nosotros salimos y salimos por el lado del público no salimos por el lado de los artistas estúpido te entregaste mira andamos con una pistola en el carro pero la dejamos en el carro para que no nos metamos en problemas para evitar problemas viste que los más calladitos se nos quedan problemas es aquel te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo pero la hubiera usado la hubiera usado claro si te estás dando una pela en ese momento tú no vas a pensar pero para el aire o para los pies yo no sé yo no sé tú vas a buscar defenderte es aquel el problema es aquel gringo es el problema yo soy bien bueno bien tranquilo pero papi a la hora de apretar el botón rojo ¿cuánta gente estaba encima de ti dándote una prendida bien cabrona? ¿cómo? ¿cuánta gente peleó contigo ese día? yo peleé con tres y a los tres le estaba dando ¿les estaba ganando? a los tres le estaba dando al que le dio a este papi ese sí que yo me curé el gringo con el que le dio a este yo me curé con ese yo no me había dicho eso panda papi yo caí yo caí yo no veía y yo hice para levantarme porque este me gritaba y yo escuchaba yo decía párate para que me ayude a pelear porque papi está peleando párate entonces te he tirado en el piso cuando yo me levanto papi yo hice yo iba a saber ese veneno te lo hubiera tirado una canción rápido los ojos no me abrían los ojos no me abrían oye bebe yo llevo a tener esa data en una canción de las tiras eran mías en el outro papi a mí nunca me han dado a ti te hincharon los dos ojos yo los he destruido lo que pasa es que yo no me acuerdaba de eso buscate una guerra conmigo ahora para tirártelo chacho yo no sé donde mamá te va a esconder pero sabe que te tienes que esconder yo contigo no puedo berriar si tú sabes todos mis escondites eso es lo malo de las amistades ya este sabe donde me escondo en todos lados demasiada confianza ya cabrón demasiada demasiada nos hemos corrido en nuevos porque nos respetamos en esa área demasiado ay bueno borran de las redes tú te vas a meter un apotito con el maceturri papi con ganor y nal con ganor y nal ok ok nosotros hablamos en radio en Molucro Reyes de la Punta de la foto tuya o sea el video que saliste con calzoncillo nosotros empezamos a hablar y está en Youtube lo pueden ver acá el podcast y está la foto y eso aquí espérate no me lo han quitado de Youtube hasta ahora pero ven acá tú te lo cuando ese calzoncillo se veía se veía tu compañero como mirando para el lado el pana tuyo para el lado ay 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 tú te lo ha maquillaste antes para que saliera no yo me levanté mira yo te voy a explicar se preparó se preparó si porque tú sabes que a veces uno se va a tomar una foto que se va a ver y tú le das cuatro bofetas para que se vea un poco entonces pues coño no yo realmente me levanté para ir al baño y cuando me vi en el espejo dije maricón como no tú te ves hoy coño pero papi te ve bien sexy hermano pero está chico a las redes hermano no te creas la bajaron te bajaron eso muchos gigas yo estaba bien contento porque todos los comentarios que estaba cogiendo eran duros duro duro y el DM y el DM explotado y soltero nunca y soltero capitán el helicóptero es capaz no no me voy ahorita mira vamos a el postca va por hora y pico pero hay una no no que mierda no voy a sacar nada de aquí no me llamen que me digan editen nada aquí la gente lo que sabe es que gringo no es callao como él se vende es tremendo charlatan mira por poco molu nos cancelan el choli a nosotros porque en el concierto de la gueto él te cogió a uno allí en el asiento si tienes que estar leal de la gana pero ven acá acá va ven acá gringo cuéntame ahora si tú tienes que hablar cabrón porque ahorita dijiste que este hablar era bien alto siempre lo he pensado ¿quieres pedir con alguien? ¿con quién tú quieres? se puede hacer mucho dinero vamos hacer algo con toda esta gente el polaco el polaco es de tu vestura pero polaco ya están ya están si no pero polaco yo hablo con polaco y nos ponemos los guantes friendly algo chévere papi se puede hacer un MMA o una cosa así pero a quién tú quisieras admitirle de verdad porque siempre dicen que tú le tienes ganas pero moluco yo no entero en esos temas bueno muñeca porque vamos a guerrilla pero tú no te vas a decir está muy profundo oye es que aquel es morongo y lo va a decir mira te voy a decir dos cosas oye puñeta oye 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 te voy a decir dos cositas de este género los de la época de antes son más hombrecitos los de ahora son más nenitas se quejan se chisman hay que saber cómo hablar ¿entiendes? te lo digo desde ahora tú que te bajas a fuego en tu entrevista no yo me tengo que ir liviano a veces también exacto porque hay muchas nenitas no 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 bajes la cabeza ¿por qué bajas la cabeza? porque después si hablo yo se encona conmigo ah bueno yo por eso no hablo no te quiero bajando cabeza ve no quieren hablar ve no quieren hablar cuidadito con las preguntas ok voy con esta esta pregunta ¿cómo tú ves el género hoy? yo te veo que eres bien opinionado en diferentes páginas de música urbana y lo voy a decir con nombre tú hablas mucho en la página de Mikey Backstage este ¿quién es tu amigo? no yo no tengo problema si yo tuviera problema no lo mencionara yo no tengo problemas con nadie yo no tengo problemas con nadie ustedes hicieron no molestándote chico no 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 ustedes tienen lo que nosotros teníamos no papá no sentimientos de cultura claro sentimientos de baby rata se parece baby rata ahora mismo ahí poniendo todo bien sweet bien de esto papi estoy tito y baby rata no cabrón lo que te quiero decir lo que te quiero es que nosotros no podemos irnos a switch aquí los oficiadores pero por eso ya lo tiene así pero yo estoy comparándolo ustedes con este con Mikey no papi no está poniéndolo muy sweet no 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 es que tú quieres que peleen vamos a no es peso tiene que pagar tú mismo imaginas el billete que se puede sacar ahí una jaula mascarada yo quiero ser oficiador diadre yo quiero ser oficiador vamos a poner la trima hablando serio ahora eso se busca un par de pesos ahora vamos a hablar si vamos a entrar en esto quien no pagaría para ver a Mikey y basta y peleando como el co yo nadie es una mierda nunca has pensado cruzar a alguien del género pues yo lo he pensado yo lo pregunté eso es mi pregunta ahorita pero a ver si te la contestan a ti yo lo he pensado cruzar gente pero sería mejor yo crucé pero de otra manera lo que pasa y no estoy hablando de la nueva ni de de nada pues yo soy de todas usted es mayor que yo este este lo que te quiero decir si cada vez que dice ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene yo a veces pienso yo digo bueno habla claro no no pero déjame es que estás pensando como ponerlo bonito cuando hacen esta pausa es buscar la manera de ponerlo bonito no no es que no quiero ponerlo bonito quiero decir la verdad a veces estoy de tanta y tanta boconería hay gente que dice que son veces residenciales que yo nunca los vi y sus generaciones yo las conozco todas y no entonces tú dices wow si no pudiera darle un par de puños ajá porque él viene de pelear porque tú peleas no porque es que a mí no me va a llamar ningún bandido a decirme que no le dé porque el bandido que a mí me llama es decir caballito cuando yo te llame a venderte un burro tú te metes en el tema mío exacto a mí ningún bandido me puede llamar a decir que no le da es que por el respeto o yo me meto en su negocio pero es que por el respeto nadie se va a meter tampoco pero porque estás molesto no 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 porque lo acabo de despertar la entrevista estaba suiza no hiciste una pregunta ahora me quieres saber la verdad dime la puta que está llevando el podcast ahora soy yo no eres tú ahora se soltó lo que te estoy queriendo decir es yo no sé acuérdate nosotros por más calle que hayamos vivido nosotros no no somos maleantes yo lo que digo es si un tipo te falta respetabilidad a la radio como tú lo manejas o hablando o en un par de puños yo no sé yo nunca ofrezco un par de puños yo soy bien pendejo yo lo sé se te ve en la cara pero no es eso pero es porque nunca has peleado nunca he peleado no suelo pelear no soy bueno peleando pero tú no lo sabes es que tú no sabes a lo mejor el día que tú vayas a pelear que no ofrezco eso no pasa yo te tengo tanto cariño es más ya, 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 ya ok, vamos vamos a pelear no, cabrón no, qué besos cabrón escúchame vamos acá a ver yo te quiero tanto que yo quiero que tú me firmes la gorra yo compré conseguí la gorra papi yo quiero mi firma yo soy fanático del Moluc y él no lo sabe estamos hablando que si has sentido pelear con alguien alguna vez en tu vida que te ha faltado el respeto sí, todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo con mucha gente en el género sí es un nombre dilo porque no lo dice ya, ya, ya no, no se busca un problema claro, todo el tiempo que lo diga que lo diga estamos en un momento bonito y difícil firmando gorra bonito difícil a quién carajo le metieras un bofeto ok, yo te voy a decir algo mira, esa es la gorrita del Moluc yo la conseguí gringo la compró papi qué mono sí, pero es que ahora mismo estamos hablando de un tema prime time no, no, pero tú no se no, tranquilo no, pero papi eso es importante la gorrita va a ser una estupidez como este en un podcast tan importante como este vamos a tener una pendeja papi, la gorra va por el Moluc nadie tiene va a nadie tú la has firmado la gorra esa que la gente tiene yo no considero que mi firma valga algo pero ahora ya donde aquí en la viserita sí, papi yo le quiero pelear contigo yo me dejo que me de pues yo soy fanático de él a mí me gusta tú quiero saberlo porque yo sé tu temperamento tú has querido pelear con una guía todo el tiempo yo lo sé sí, todo el tiempo pero hay que es igual que esto el que son calladitos pero me gustaría que fue pero igual que esto el que son calladitos pero le gusta y me gusta me gusta el flow de ustedes porque ustedes cocotean no como los otros sí, pero yo no sabía lo de este llego a tener esa data yo a ver eso a ver eso a ver eso para gringo para gringo para gringo para el flaco porque ya no es gordo ya está bajando con 70 menos nunca que hiciste pelear al puño con coyote con coyote con coyote no cabrón sí, coyote es un alma de Dios cabrón yo era el cabrón yo era el que loco cabrón en verdad con intruder con intruder tampoco esos son mis hermanos ni con red con shadow con rechado menos cabrón con nadie yo no peleo con nadie dime a alguien más mira, contestándote lo del movimiento no, no yo quiero que me baby rasta con Ronnie Ronnie the Hyper nunca has querido pelear con nadie claro que no una peleita cuya Ronnie pollina contra pollina gana yo pienso que sí porque en el trono se te ve que tú tienes eso que quieres sí, es que no lo que pasa es que yo hablo como si pegara duro ¿entiendes? yo hablo a veces yo voy al aire con una roncada cabrón y digo diálogo a veces yo hablo pero tú tienes la actitud la actitud sí, pero a veces sí, tengo la actitud pero a veces yo hablo como si mi vaqueo fuera el ejército de los Estados Unidos y soy un pendejo no tengo a nadie yo ando con los corridos de 40, de 30, de 20 papi tiene medio género que te quiere ¿sabes? ¿qué? tiene medio género que te quiere así que tranquilo tú tienes el vaqueo del género ya no, no, pero yo no no tengo a nadie mi vaqueo es solo mirar a los muchachos aquí estos son mi vaqueo nosotros te vamos a vaquear nosotros te vaqueamos dale papi, gracias ya cuando me estén dando puños yo te voy a llamar no les ignores cabrón no les ignores tú procuras recuerda algo gringo pelea con 5, 6, 7 y 8 a la vez mientras que Virgast y yo tenemos que irnos porque estamos flaquitos ¿sabes? que pelea es él no, yo nada más hago una llamada para que lleguen un corillito para que lleguen los ríos yo te voy a decir ya que quieras pelear conmigo en estos tiempos ya que quieras pelear conmigo en estos tiempos está jodido sí no, a mí me gusta champañita y esas cositas está fresita está fresita no, yo estoy bien fresa bien fresa y yo estoy con mi vinito disfrutándome de mi pequeña mía ya que quieras pelear conmigo está jodido y me sacan el monstruo muy bien muy bien ok, Baby Rasta ¿cómo ves el género hoy? tú que eres bien opinionado estas peleas de reggaetón de la mata estas peleas de reggaetón de ahora y todas esas cosas que a veces yo yo las considero que es como una pérdida de tiempo yo creo que cada cual hace la música quiere sacar los cojones exacto pero al final del día como quieras ¿vas a hablar del chombo? ¿ah? ¿del chombo vas a hablar? no, no, yo no voy a hablar del chombo el chombo lo estás hablando tú hablando del reggaetón de la mata no, no, yo no estoy hablando de esto estoy hablando de la opinión de Baby Rasta a mí me gusta esa controversia a mí me gusta ok, pues nada pues hablen de esa controversia tienen la oportunidad yo soy yo soy yo soy yo soy de estos artistas que que siempre quiso estar evolucionando traer cosas nuevas al género eh si es reggaetón de la mata o no es reggaetón de la mata si ahora es pop o esto al fin y al cabo lo que yo estaba tratando de hacer para poder llegar a los premios o para poder eh grande el género aunque no lo pude hacer yo lo hizo otros colegas míos porque pudieron a lo mejor yo no tuve o no hice mi negocio correctamente o me separé en esos momentos me quité eh hubo frustraera lo que sea sea como sea el género llegó a donde yo quería que llegara y en el momento exacto y que sea respetado que lindo vivir ahora lo que no me gusta lo que no me gusta es como estos colegas se tratan tú sabes puede haber rivalidad pero llegar a la magnitud de faltarse el respeto y tocarse pues ahí es que pues tú me faltabas el respeto a mí en las canciones pero nunca te toqué pero nunca te toqué ha salido nunca te toqué no nunca tú nunca me tocaste nunca tú nunca mandaste un corillo no ¿me entiendes? para no decir nombre hubo uno y le di un pistolazo en la boca a otro de la generación nueva yo no sé esas cosas porque estoy viendo esa cobaldería no pero que yo lo que yo digo es papi tú sabes tú tienes que si 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 eres de la calle tú tienes que aprender a aguantar presión si te vas a tirar con otro no en quererle que ah yo tengo la calle y como fuiste un pera en la escuela pues ahora que tienes la calle porque estás pegado quieres tratar de crear abusar de poder ¿me entiendes? que ahí es donde se tiene que probar si tú eres un bocón tienes la boca grande vamos a hacer lo que está haciendo gallo de producer que tú lo ibas a entrevistar peleando con el tipo aquel que después no insona eso es lo que yo digo que siempre he pensado que hay que hacer tú eres bravo de verdad porque es bravo por las redes sociales hablar y andar con corillo va a llegar un momento que tú vas a andar solo claro y cuando te pillen solo ¿qué vas a hacer? mete mano pues entonces vamos a hacerlo tú quieres controversia tú quieres discutir tú quieres llamar la atención tú quieres pelear tú quieres decir todo vamos a hacer un UFC una jaula con teleto vamos a sacarle chavo y vamos a ver si no se va a vender esas taquillas entonces ahí cuando realmente si como esta controversia que tú estás hablando y qué sé yo que es la que yo me pongo yo hablo y basta me pongo tan nervioso no te pongas nervioso no lo hagas no lo hagas la cosa es que ahí es donde tú le puedes bajarle la película a cualquiera vamos para el ring entiende ahí que tú le digas vamos para el ring papi ah no que ña 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 no porque ña 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 papi este vamos a y que llegue el momento que vengan los productores que hacen el choli y digan vamos a coger el choli y vamos a hacer la pelea ok no la van a hacer o sea que tú ahí es donde se va a probar de verdad si tú eres bravo de verdad entonces cuando ah tú eres película vamos al choli veras vamos a cuadrar tal fecha y vamos a vender la taquilla cuánto tú pagarías por ver una pelea tira nombre tira nombre pero cualquiera de los que están ahora cualquiera no te gustaría verlo pelear además gallo de producer que no es un artista como los artistas cuando están es un influencer gallo te va a tirar está diciendo que no eres artista lo oí gallo de producer me gusta su actitud yo hablo con él acá rato ¿por qué? porque él lo invitaron a pelear y él iba a pelear yo le dije yo mismo le dije a gallo papi no te están pagando por eso no hagas esa pelea si tú lo hagas esto sácale chavo y por eso yo creo que también yo creo que me da mis visiones que son sí pero tú haces una pelea que entrenar no puede tener el pipón que tienes de cabrón pero está bien pero él tiene ya el corazón olvídate si tiene pipón ahí vamos a pelear porque entonces esa sería la excusa perfecta para cualquier rapero decir papi yo no puedo pelear yo tengo esto no a mí mi dedo no pero si tú eres bocón con la boca vamos a meternos un ring entonces una de las cosas que me molesta él le da una cosa tú él pelea desde el chamaquito a él le gusta la pelea lo invitan a pelear él pelea y ya sí pero lo que pasa es pero hay muchos que no pelean y los tiempos tampoco el tiempo la mentalidad que yo tengo ahora yo no la tenía a los 15 años tampoco el tiempo claro que no en la vida yo creo que yo te digo yo pienso como piensa Baby Rasta hay que eso de reggaetón de la mata que es un mepa el carajo esa estupidez eso es como los salseros que trataron de de acaparar el género entre ellos entre ellos entre ellos y nada más de la nueva generación exitoso mundialmente es Víctor Manuel el último de la nueva generación mundialmente famoso y se jodió porque porque la salsa la mata la salsa la mata la salsa la mata y se jodió un movimiento un movimiento que nos representaba mundialmente papi no oye tienen que la música el que es popero el que sea popero y el que calle porque sea calle y el que el éxito es para todo el mundo cuando tú tratas de cuando tú tratas de irte a pelear en un tema como este es una estupidez porque si ahora mismo este tipo no llega a cantar si era los ojos bien yo no hubiera atrevido a sacarle el amor no sé si tú me entiendes y sigo siendo un artista de reggaetón y Bertito sigue siendo un artista de salsa y saca un disco que se llama Bolero que fue muy exitoso pero qué difícil será hecho a NG2 a Enclave bueno NG2 no existe ya oye que son gente talentosísima ¿por qué? porque no ni que la salsa la mata la salsa la mata entonces tienes que esperar un año para ir ahí a ver el día nacional de la salsa tú sabes lo que me molesta a veces de los de los que tienen en control en estos momentos de llevar las noticias ¿me entiendes? que tienen que tener cuidado tanto tú tanto se lo digo a Mikey tanto se lo digo a los de Rapetón no pueden estar diciendo ah el reggaetón de la masa se murió por cuatro cabrones que dicen en el comentario en su página en su página ¿me entiendes? porque yo te digo una cosa yo te digo una cosa en todo esto uno de los colegas de nosotros se ha sentido afectado que es Yankee que ha tenido una carrera super hijo de la gran puta que ha llevado el crossover como es su imagen como es es querido por nosotros a nivel mundial también y lo han querido manchar con las últimas canciones que han sacado mire si el hombre no quiere sacar un reggaetón puro déjelo producir porque él está en la música es como cuando a mí me dicen Rata vas a hacer un dembow no voy a hacer un dembow pero que es que yo quiero saber que reggaetón tú sabes mira y me dice que es un reggaetón puro para ti un reggaetón puro es puro pureza lo lindo es lo lindo es que el tumpa tumpa este es lo comercial y este es lo puro como quiere estar el tumpa tumpa lo que es el hernia lo que le dicen tumpa tumpa que es lo que hace la marcha de lo que es el reggaetón como lo quieran llamar como la madre de las tomates lo quieran llamar todo el mundo ahora lo que te quiero decir yo porque tenemos que estoy escuchando a Erwin Rasta porque no puedo tener dos conversaciones a la vega porque quieren marchar la carrera de unos artistas que estoy hablando gringo el cabrón se queda callado cuando no hay día que caer callado mera me cago en la madre llevo una hora y quiero mear expresate 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 tu momento yo no sé que no estoy mirando la cara cabrón me estoy meando por una hora y quiero terminar esto mi cosa no es contra Rasta es que yo estoy mirando la cara pero estamos hablando serio cabrón me tienes loco haciéndome una pregunta y escuchando a Rasta cabrón yo no soy multifacético cabrón no tengo esa mierda está concentrado vamos a brincar también esa jodienda de los del género se jodió la pregunta con este estúpido te lo estoy diciendo por un take al no atirar a este cabrón otra cosa es que me molesta otra cosa es que me molesta cabrón cállate tú ahora cabrón Dios mío esto parece una joya de juego se me olvidó comprarle la champaña aquí cogimos capítulo 1 mira dime Rasta otra cosa es que los élites los que están ahora empiezan unidos hacen unos palos grandes y de momento están con bochinches papi si empiezan los bochinches y dejan de trabajar y dejan ese círculo que ellos mantienen que no dejan entrar a otros y dejan espacio lo que van a hacer desaparecer algo que costó esfuerzo tanto para mí tanto para Tito tanto para muchos de los viejos y yo creo que a lo mejor lo que me estén mirando de los colegas aunque el camino se te hizo fácil valoriza eso a lo mejor como se te hizo fácil no lo valoriza pero valoriza por lo menos piensa en lo que rechazaron en la radio lo que rechazaron en la televisión lo que lo que le decían caco por cantar si lo que los gobiernos lo siguieron cuando los guardianos quitaban los caseros nos daban cantazos valoricen eso porque eso es algo que aunque muchos no quieran vivir en el pasado eso es algo que representa este estilo de música ¿me entiendes? si pero hay mucha gente que también está mendigando respeto esa es mi pensar por eso es que yo nunca opino en esas mierdas porque en verdad yo y esto estoy hablando en serio yo crecí con la música yo tengo un respeto por ella a mí nadie me tiene que decir que respeta a Izzy Rasta yo lo respeto yo respeto a Michael y Manuel yo respeto a toda esa gente si alguien de ahora no te quiere respetar no le expreso que a mí me gustan los hermanos sean pa' el carajo exacto última hora a mí me van a pagar las cuentas yo a mí que ven un artista a tratar de mirar por encima del ojo a mí eso no me hace yo no no te hace más ni menos yo no opino esa mierda de que es reggaetón y que no es reggaetón yo canto merengue canto o sea canta lo que me dé la gana y si estoy a un mejor canto mexicano exacto eso a mí no me hace nada eso es ser versátil eso es ser más versátil el problema es que se desvía el tema mira los otros tíos un estúpido que me taquearon que decía papi cogió un campeonato no sé dónde lo compró papi Rubi Joel hermano yo quiero a Rubi Joel un montón pero como tú que estás llegando un podcast tú te atreves a decir que Rubi Joel era más famoso que Estoritito en qué cabeza cabe eso con todo el respeto no y yo los quiero mucho los respetos son de Carolina son bonos papi en el 97 nosotros vendimos ciento y pico mil de copias y Chesina fueron los discos más vendidos New Prophecy que yo vendí cierto también sí pero pero estoy hablando de la nueva generación de la nueva generación tú verás afuera esta gente era y romance de ruido llegaron a ciento y pico no 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 pero estoy hablando de la nueva generación ustedes eran nosotros veníamos detrás entonces tú me dices que está diciendo viejo cabrón pero es que él se ve súper joven está haciendo trucos está haciendo trucos y gringo se ve jodido porque no lo ven yo te voy a decir la verdad gringo tiene que tiene que controlarse lo que te quiero decir el molusco yo tengo mira yo tengo mi pensar ahora mismo este hombre no va a dejar de ser feliz porque alguien no se la quiera dar ah no no sé si tú me entiendes hay gente que me diga que me diga el respeto si yo sé no me diga el respeto que carajo no me importa yo vivo feliz diciendo que mi esencia yo fui a vía Kennedy Yankee me aconsejó esta gente los mismos Charlie Felito que después terminamos en guerra me abrieron las puertas grabé con ellos si me preguntas por un artista que es otra estupidez que ahora todos los que hacen podcast que tú piensas de Bad Bunny que tú piensas papi que están bien duros cuál es el problema de decir que están duros claro porque lo que están buscando es formar una discordia cabrón yo he preguntado eso en mis podcasts pues no preguntes esa mierda porque el que diga que Bad Bunny no está duro es un estúpido pero no lo pregunto así lo pregunto distinto pero es que como tú no vas a decir que el tipo no está duro si está duro ahora me está esperando que tú que alguien diga no es una mierda es que el artista que se para es decir que Bad Bunny no está duro pero espérate pero no tan solo Bad Bunny también está azul pero es lo que estoy mencionando de uno pero por ejemplo como tú no se la vas a dar a Osuna no no como tú no se la vas a dar a Noel exacto no sé si tú me entiendes no oye el corte de My Tower o Alejandro no My Tower olvídate My Tower está volado exacto o sea hay que dársela no podemos coger y decir esto es de nosotros y no es de nadie esto es de todo el mundo esto es de todo el que se para con un sueño y lo logra esto es de todo el mundo porque si tú te llegas a quedar atesorando el programita que tú tenías que iba por la noche que estaba bien bueno que tenías lo de retro de reggaetón retro tú hubieras quedado allí mismo jodido retro si no evolucionas tú tomaste un riesgo de evolución hay que evolucionar eso es todo yo lo único que le digo que los que han llegado a ser grandes que sean un poco más agradecidos eso es lo único agradecidos por los que abrieron camino y pasaron la mala y porque muchos de los que son grandes han pasado por mis manos también tú sabes y no es que yo esté sacando en cara es que han pasado por mis manos yo no sabía eso cuando uno llama están en su pichadera yo los entiendo ¿me entiendes? a lo mejor pues no tiene su tiempo o whatever pero que sean un poco más agradecidos porque a la larga tú no sabes cuando tú hagas y entonces uno esté arriba y entonces tengas que llamar para atrás ayúdame a jumpiar el mejor ejemplo lo vamos a dar ahora y tenemos que cerrar el podcast ya no porque quiera necesito ir al baño si no yo te llamo en ese rato si no por el mejor ejemplo si me mete frío gringo quiera hablar pero por ejemplo si me río un poco creo que se me sale gringo quiera hablar gringo me dices ahora pero por ejemplo un tipo como Farruko que de repente la bestia de repente tú tú lo ves mano y dices coño que era coño Farruko sacó esa de palo que no tiene nada que ver número uno que ni el video le hizo en aquel momento le tuvo que sacar el video después de repente se mete con calma con Pedro Capo que realmente así es porque esto es cíclico de repente tú no puedes notar que Farruko está aquí abajo pero de repente Farruko siempre va a ir bien ese cabrón es bien versátil pero que tú quieres llegar con Farruko que tú quieres llegar a Farruko no 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 por la música porque muchas veces la gente puede decir que Farruko se está pagando y de repente el cabrón viene y se la saca y de repente es un animal pero Farruko es un tipo agradecido aparte que es un animal desagradecido por eso es que está donde está y se ha mantenido ¿me entiendes? y hoy por hoy tiene un palo mundial Farruko saca para que sepan Farruko hace canciones muchas veces se mete con gente que lo más seguro no se tiene que meter porque uno no hace falta simplemente por ayudar al pana o a ese talento a subir un escalón y se sale y se mete en diferentes movimientos hoy está con el dembow mañana está con esto él no se queda concentrado con una sola cosa ha hecho yo con el respeto yo voy a arrancar también pero yo quiero que tú sigas el podcast con Gringo con Gringo gracias Puerto Rico gracias Hernando mira ahhh voy a tirar el micrófono Gringo cuando vamos a ver la pelea tuya y Mikey cuando tú me digas a quién le romperían la boca del género y podemos hacer entonces la tuya sea como que se cierre el main event entonces yo peleo con alguien pero como la gente te quiere ver en esa tira con Mikey backstage entonces la gente va a querer pagar mucho dinero y hacer otro dinero a quién tú le meterías a quién tú cruzarías de género dime contéstame eso y hacemos eso a quién tú cruzarías de género puedes buscar a tres si tú quieres y pelear yo puedo en un ring yo puedo hasta con tres con tres a la misma vez estás pichándome cabrón nos vemos mi gente nos fuimos aplausos baby rata baby rata baby rata este podcast está hijo de puta yo soy Molucos desde Puerto Rico chequeamos coro